Si alguien en algún momento de la vida pensaba que ser mamá y ser atleta profesional no combinaba, está muy equivocado. Hola, yo soy Gabriela y en este video vamos a platicar sobre una chingona excepcional que hace las dos cosas de manera brillante, Damaris Godínez. Comenzamos. A veces pensamos que ser mamá y ser profesionista, cualquiera que sea la rama en la que te desempeñes, puede ser complicado, pero en este momento estamos hablando de ser mamá y de ser atleta profesional, donde tienes que viajar cada dos semanas, donde tienes que estar fuera de tu casa mucho tiempo, donde tienes que entrenar más de cinco horas al día. Puede ser bastante complicado, pero estamos sumamente orgullosos de tener dentro de Chivas Femenil a una mamá excepcional, que además también es una de las jugadoras más regulares y más importantes dentro del plantel de Antonio Spinelli. Si quieres saber un poquito más sobre la vida de Damaris Godínez a nivel personal y profesional, no te vayas. Comenzamos. Damaris Michelle Godínez García nació el 22 de julio de 1999. Actualmente tiene 24 años y es originaria de Zapopan, Jalisco, México. Damaris es futbolista profesional desde el clausura 2018 y juega como defensa lateral en Chivas Femenil. Antes de meternos de lleno en su carrera profesional, tenemos que remontarnos unos años atrás, específicamente al 2016, cuando la Liga MX Femenil estaba a punto de ser creada. Algo cambió en la vida de Damaris. Alguien llegó a su vida y esta personita cambiaría su proyección y su plan de vida para siempre. Fue un momento muy complicado. Bueno, desde antes ya se hablaba que se iba a abrir una liga aquí en México y pues todas las niñas yo creo que estábamos emocionadas porque fuera pues realidad. Yo la verdad no pensé que fuera a ser tan pronto. Y bueno, cuando dan la noticia, yo en ese momento justo estaba esperando la llegada de mi niño Tiago. Creo que fue una noticia muy bonita para todas, para México también, pero a la vez algo muy difícil para mí. La verdad, yo había ya trabajado antes para poder jugar en una liga profesional y en ese momento como que se me vino todo abajo. dije, no, no inventes. O sea, yo me había preparado muchísimo para esta oportunidad y yo no podía, o sea, por más que quisiera, yo no podía. Estaba esperando a mi niño y pues bueno, fue un momento difícil de, pues sí, de muchas dudas, de muchos pensamientos en mí, en pensar que una no podía jugar y otra iba a ser muy difícil, a lo mejor que un equipo me quisiera por ser mamá. Yo eso es lo que antes pensaba y bueno, la verdad que siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi esposo que él nunca me dejó de apoyar. Siempre me dijo, tú vas a estar ahí, tómalo con calma, porque pues todavía me faltaban como, como dos meses para tener a mi niño. Y bueno, traté de tomarlo así, con la mejor actitud, siendo positiva y sí, después de tener a mi niño, pues comencé a entrenar. La verdad, me sentía súper mal porque pues duré nueve meses o más sin hacer nada. Entonces sí me sentía muy, muy pesada, muy lenta, pero pues al final de cuentas siempre tuve alguien que me apoyara y nunca, nunca me dejó caer y pues siempre seguí trabajando para, para poder hacer alguna visoría y que algún equipo me quisiera. En 2016, el pequeño y hermoso Tiago llegó a este mundo y a pesar de que su meta de convertirse en futbolista profesional tuvo que ser pausada por un tiempo, siempre contó con el apoyo de su familia, especialmente de su esposo. Y fue solo cuestión de tiempo antes de que su sueño se convirtiera en realidad. Después de dar a luz a su hijo, se tomó un tiempo para poder recuperarse por completo y cuando se sintió lista, continuó con la búsqueda de ese sueño. Realizó visorías con Club León Femenil y tuvo su debut profesional con las Panzas Verdes el 7 de enero de 2018 en la Liga MX Femenil. A un año de haber debutado con León, fue transferida a Puebla Femenil, pero al final del día, sus aspiraciones profesionales consistían en siempre regresar a Guadalajara tarde que temprano. Así que aún y teniendo un gran torneo con Puebla, la decisión ya estaba tomada. Anotó un total de tres goles con Puebla Femenil en el clausura 2019. Como dato curioso, lo que la llevó a tomar la decisión de jugar con Puebla Femenil fue porque su hermana menor, Alexandra, también iba a jugar con Puebla Femenil. Y es así como vivieron juntas ese tiempo. Como lo mencionamos antes, la intención era regresar siempre a Guadalajara, porque es ahí donde vivía su familia y específicamente su hijo y su esposo. Eventualmente regresó a la Perla Tapatía, hizo visorías y firmó con Chivas Femenil para la apertura 2019 y el resto es historia. Damaris Godínez siempre ha sido una jugadora muy comprometida, competitiva y extremadamente disciplinada. Y su juego defensivo es sumamente sólido. Es absolutamente imposible pensar en la línea defensiva de Chivas Femenil sin pensar en la labor de Damaris Godínez en esa posición. Si podemos hacer un resumen de su carrera al momento con Chivas Femenil, sonaría algo más o menos así. Más de 100 juegos jugados, más de 11.000 minutos dentro del terreno de juego, más de 133 veces siendo jugadora titular y 9 goles anotados. Y cómo olvidar que también Damaris pertenece a ese selecto grupo de jugadores y jugadoras que han vestido la playera roja y blanca en más de 100 ocasiones. Y para cerrar con broche de oro, no olvidemos que Damaris Godínez ha sido campeona con Chivas Femenil no solo una, sino dos veces. Un campeonato de liga en el clausura 2022 y un campeón de campeonas y sellando así el máximo sueño de convertirse en futbolista profesional. Hablando de los numerosos éxitos de Damaris Godínez en el fútbol profesional, revivamos tres de los mejores goles que ha anotado con Chivas Femenil. Se acabó, lo va a ganar Chivas. Una salvajada lo de Gabriela Valenzuela, es de donde nace la acción. Dejó tambaleando a su marca y le pone un bombón a Boyi. Es impresionante el centro, el remate. Oye, también ha sido muy bueno a contrapié. Lo que es impresionante es la atajada, perdón. Es un atajador. No, la jugada completa es una pintura. Luego, uno de los méritos principales de Damaris es defender hacia adelante. Ella siempre va corriendo hacia adelante a defender. No deja que la pelota salga del área. Va y toma descuidada a la fuerza de San Luis. La lateral del Guadalajara para hacer este primer tanto antes de llegar a los dos minutos. Le gana el brinco a Marta Cox. Pachuca sufrió bastante en la última zona. Ha sufrido bastante en la línea defensiva y lo aprovecha Damaris Godínez que ya le había hecho gol a Pachuca. Se lo hizo en la apertura 2022 en esa victoria en este estadio. Para ver el episodio de Resiliencia dedicado a Damaris Godínez, loguéate a Chivas TV y disfruta de todo el contenido exclusivo que tenemos para todos los chivermanos. De igual forma, si quieres ver todos los partidos de local de Chivas Femenil y de Chivas a través de la señal más rojiblanca de Chivas TV, no olvides suscribirte por $39 pesos al mes si estás en México o en cualquier otra parte del mundo. Pero si estás en los Estados Unidos, por favor, conéctate a través de Telemundo Deportes y su plataforma de streaming Peacock. Por último, no olviden darle amorcito a este video si les gustó con un me gusta y tampoco olviden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Gabriela, me dio muchísimo gusto saludarles y nos vemos la próxima semana. Cambio y fuera.